...más con gran dolor, que hace dos años no puede ver a su hijo, porque usted le ha arrebatado ese derecho, porque usted un día se lo llevó y nunca más, nunca más dejó que ella lo vuelva a ver. ¿Por qué? Bueno, en principio, cuando Bruno viene conmigo a Lima por vacaciones, la mamá estaba en una campaña política, estaba de candidata al Congreso, me permitió viajar como ya me había permitido en un año anterior, para viajar al extranjero. El hecho es de que al regreso del viaje, cuando iba a retornarlo a mi menor Apuno, mi hijo no quería retornar, y yo conociendo el carácter impositivo de la mamá, le dije, traté de persuadirlo, le dije, Bruno, perdón, hijo mío... Sí, sí, no te preocupes, tranquilo. Hijo mío, tú conoces a tu mamá, vamos a... tenemos que regresar a Apuno. Y él me manifestó que si yo lo retornaba a Apuno, él se iba a escapar de la casa. En ese momento yo sentí que mi hijo estaba en peligro. Y yo tenía informes psicológicos que le había realizado a mi menor, donde decía que mi hijo tenía baja autoestima, que vivía triste, que tenía temor a su mamá, a sus opiniones, tenía mucho miedo. Pero ese, si me permite, ese es una evaluación psicológica que se le realiza al menor en medio de la separación. No. ¿O por qué se le hace esa evaluación? Yo le hice una evaluación psicológica antes de la separación. Ok. Y porque él ya manifestaba algunas cosas que a mí me generaban preocupación. A lo que voy es, ella tiene la tenencia legal. Y las evaluaciones psicológicas se tienen que realizar completamente de acuerdo, pero más allá de ello, ella tiene la tenencia legal del menor. No, permítame, cuando nosotros nos separamos, a inicios del 2015, habíamos decidido que la tenencia de mi menor iba a ser compartida. Mi menor estaba con la mamá de lunes a viernes y yo lo recogía los fines de semana y pasaba conmigo. Todo se llevó de manera armoniosa, hasta que después de 10 meses, ella se entera que yo empiezo a... Yo inicio otra relación con mi actual esposa y ella lo que hace es agarrar a Bruno y evitar que yo tome contacto con él. No lo vi 3, 4, 5 meses hasta que yo decido pedirle a un juzgado, por favor, quiero ver a mi hijo y inicio una demanda de régimen de visitas. ¿Qué se le otorga? Me la otorgan, ¿no? Entonces, cuando mi hijo no quiere retornar a la ciudad de Puno y se queda en Lima conmigo, la señora quiere hacer valer ese régimen, esa sentencia de régimen de visitas como una tenencia. Y el juez de familia le dice, no es un proceso de tenencia, este es un régimen de visitas y para que usted tenga la tenencia tiene que seguir el proceso pidiendo la tenencia del menor. Entonces, para entender, ahora mismo lo que tienen es una tenencia compartida. No, porque estamos en un proceso de tenencia en un juzgado acá en Lima donde está para resolverse el tema de la tenencia. ¿Por qué no deja ver a su hijo? No, yo no restrinjo ni las llamadas ni la comunicación de mi menor. ¿Pero el contacto físico por qué no lo deja tener? A ver, por esta razón, vamos a explicarlo. Desde que nos separamos y desde que mi menor le manifiesta a la mamá de que él tiene el deseo de quedarse a vivir en Lima con el papá, la comunicación de la mamá con mi menor ha sido siempre impositiva, ha sido cuestionante. Porque le ha dicho, tú no puedes decidir eso, tú tienes que venir a vivir con tu mamá y ya está acá tu colegio, ya está acá tu habitación. Entonces, la relación entre ella y el menor ha sido tirante. Pero lo que voy es, ¿por qué Carla no puede ver a su hijo desde hace dos años? Mi pregunta, si me permite, es muy concreta y le pido que me dé una respuesta concreta sobre ello. Sí, porque Bruno, cuando la mamá le ha dicho, puedo ir a verte en comunicaciones a solas, en videollamadas, le ha dicho, mamá, no quiero que vengas. ¿Y por qué, hijito? Porque te tengo miedo, tengo miedo que hagas escándalo, tengo miedo que tú me lleves por la fuerza. Entonces, en el transcurso de este proceso, no es que dos años y medio hemos estado en un proceso de pandemia donde todos hemos estado en nuestras casas. Pero cuando se ha podido, cuando no había esta restricción, de manera inopinada, la mamá de mi menor ha ido al colegio, ha venido a la casa con personas desconocidas. Entonces, el temor de mi menor es que se ha llevado por la fuerza, como él manifiesta una vez ocurrió y que le dejó ese trauma. Este, aquí hay dos versiones, os está dando la suya, pero vamos a recordar lo que nos decía ayer Carla, porque ella no decía lo que está señalando en este momento de Inbarra. Fue un 27 de diciembre del 2019 que él me pide permiso para poder llevarlo de vacaciones. Él tenía que retornarlo a la casa en Puno el 20 de enero del 2020, pero nunca más pasó eso. Él simplemente desapareció con mi hijo y fue un 7 de febrero que a través de una llamada telefónica me dijo que nunca más lo iba a ver. ¿Y qué pasó ese día? Ese día que él tenía que dejar a tu hijo en tu casa. Él simplemente desapareció, cortó todo tipo de comunicación y yo no tenía la oportunidad ni sabía dónde estaba mi hijo porque nosotros radicábamos en Puno. Él se lo trajo a Lima y lo llevó de vacaciones fuera del país por una semana. El acuerdo era notarial, que se basaba en el régimen de visitas que indica que él puede visitar al hijo con extracción de domicilio, pero al final de la visita, retornarlo al domicilio, simplemente él no cumplió. Tenía usted que retornar al pequeño y no lo hizo. Claro, efectivamente porque mi menor no quería retornar con la mamá. Pero más allá de eso, porque usted, señor Edwin, y queremos aquí ser imparciales con las dos versiones, porque creo que esta historia se repite en muchas familias en nuestro país y pueden haber dos versiones. Pero más allá de la voluntad del niño, hay términos legales y hay un derecho de ella de ver a su hijo. Aún cuando el niño manifiesta no querer ver a su madre, usted podría acompañarla y podría acompañar al pequeño y que él vea a su madre. Lo que pasa es que yo no podía interceder en la relación de mi menor con la mamá, porque justo el 7 de febrero del 2020, ella me hace otra denuncia falsa y le dan inmediatamente medidas de protección y me prohíben comunicación con la mamá. La relación de mi menor con la mamá era tensa y yo no podía hacer absolutamente nada, no podía interceder en que ellos arreglen esas diferencias. Pero usted tenía que cumplir con un acuerdo, ese acuerdo era dejar al menor. El mandato de esta ejecución de entrega del menor es reciente cuando una sala civil a pedido de la señora Carla le dice al juez de familia su resolución está anulada y debe entregarse el menor a la mamá. ¿Usted considera que la señora Carla es una persona violenta? Yo sí considero que Carla es violenta. ¿Y usted es violento? No. ¿No? No. Pero yo tengo acá dos... Santi, un segundito, quiero poner el siguiente BTR para tratar de entender qué es violento para usted. Vamos a ver el siguiente BTR, por favor. Partido. Aló. ¿Cómo quiere terminar, si quiere terminar muerta? ¿Quiere terminar muerta? ¿Quiere terminar muerta? ¿Por qué me dices eso, Edwin? ¿Tú, ustedes terminan muertos? Hija de... ¿Dónde está mi hijo? Está conmigo. ¿Por qué me insultas, Edwin? ¿Dónde te lo llevas, qué? ¿Está julio acá? ¿Está... Te voy a matar. Te voy a matar. Porque si amenazar de muerte a la madre de su hijo no es ser una persona violenta, creo que no estamos entendiendo bien el concepto de violencia. Permítame explicar ese video, que así como se ve, suena pues y se ve espantoso, ¿no? Y a mí me cuesta mucho hablar de esto, porque lamentablemente tengo que referirme a la mamá de mi menor. No hubiera querido hacerlo. Pero esto ocurrió cuando tenemos un problema de infidelidad. Yo perdí contacto con mi espareja, se había llevado a mi menor y cometí el exabrupto de... De amenazar de muerte a la mamá de su hijo no es ser una persona violenta, pero... Claro, queremos entender algo, señor Edwin. ¿Usted está diciendo que amenazó de muerte porque suponía que había una infidelidad? No, pero este video es un video manipulado. ¿Es su voz? Es mutilado. ¿Es su voz? ¿Y sabe por qué? Permítame explicarme. Pero si me responde y quisiéramos ser claros. ¿Es su voz? Pero es editado. Ok, pero sí es su voz. Es su voz, pero es editado. Muy bien, bueno, eso lo determinarán los películas. Porque este video no está filmado por un smartphone que uno aprieta cámara y aprieta filmación. Está grabado por una handycam, porque es de hace 10 años. Que prenderla y habilitarla para que grabe toma 40 segundos. Y había una comunicación previa antes de esto y yo lamentablemente caí en una provocación. Me arrepiento de haber perdido los papeles. Claro, tengo una consulta. No, no, no. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? Mi menor tiene 11 años y cumple 12 en noviembre. Claro, porque como decía... Esto fue cuando mi menor tenía año y medio. Pero es su voz. Sí. Y usted amenaza de muerte a su expareja. Caí tontamente en una provocación. Claro. Nunca llegó a mayores. Quedó ahí. Nunca llegó a mayores. Y es falso lo que dijo la señora que había, a raíz de este video, puesto una denuncia en la fiscalía y que yo he hecho desaparecer las pruebas. Algo que podía ser agraviante para ella, pudo haberlo denunciado. Ha denunciado por todo. ¿A usted le parece poca cosa, señor Edwin? De verdad se lo pregunto. No, no. Pero usted tiene dos sentencias por agresión. La primera sentencia fue cuando yo fui agredido, me desfiguran el rostro y voy con mis padres a la casa a retirar mis cosas y a terminar mi relación. La señora Carla termina denunciándome y me terminan sentenciando. Y esta es, esta es la sentencia. ¿Pero quién le difigura el rostro, la señora Carla? La señora Carla. Y esto es lo que yo presenté como fotografía. Yo he sido el agredido, sin embargo, me sentenciaron a mí. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo no hice la denuncia y porque no fui al médico legista para que haga un informe sobre el daño que me había hecho. ¿Usted ha golpeado alguna vez a Carla? Jamás le he levantado la mano a ninguna mujer. Antes de mi relación con la señora Carla, he tenido una relación de 13 años que se terminó justamente porque se inició esta relación con la señora Carla. Y en esos 13 años jamás he tenido una denuncia o un problema de violencia con ese primer compromiso. En mi tercer compromiso con mi actual esposa, que la conozco hace 6, 7 años y llevamos 4 años de casados, jamás hemos tenido un incidente de violencia familiar. Vamos a escuchar justamente lo que contó la señora Carla al respecto de la violencia. Y en noviembre del 2015 ellos se arremetieron al colegio de mi hijo, él, su padre y su tío, empujaron al guachimán, faltaron el respeto a la profesora, etc. Y me llamó la directora de emergencia. Yo trabajaba a dos cuadras. Entonces fui y él estaba con toda su familia y otra gente para poder llevarse a mi hijo. Entonces fue ahí donde yo traté de impedir, de persuadirlo para que no lo haga porque se iba a meter en problemas legales, digámoslo así. Pero él pues ya estaba con todo el poder. Fue cuando abrió el carro y lo tiró a mi hijo y mi hijo cayó de cabeza. Donde se te sale pues la mamá Leona, no vas a permitir que lo maltraten a tu hijo. Entonces yo empecé a luchar para poder defender a mi hijo y me agarraron entre los tres. ¿Cómo que entre los tres? ¿Quiénes tres? Fue el papá de Edwin Barra, Julián Barra Catacora, el tío y las secuelas fueron bastante fuertes. Yo tuve estince cervical. ¿Te golpearon? Claro, o sea, fue el papá de mi hijo, mi ex suegro, el abuelo y el tío de él. Bueno, ella ha relatado esto, no solamente que fue quien agredió a usted, sino su padre y su tío. ¿Usted golpeó a Carla? Jamás. Esta es una foto del día que la señora Carla manifiesta que hubieron las agresiones. De lo que está contando. Acá hay dos policías, dos policías. ¿Qué es lo que sucedió ese día? Lo que sucedió ese día es que yo recojo a mi menor el día viernes, porque iba a pasar el fin de semana con él, y la señora Carla llegó y, pese a que tenía yo medidas de protección y mi menor tenía medidas de protección, ella se metió al vehículo, lo extrajo a Bruno, a mi hijo, de manera violenta y se lo llevó. Y los dos, haciendo obviamente un escándalo, gritando y haciendo una bulla increíble. Y habían dos policías que se acercaron, le dije, señor, tengo medidas de protección y se acaban de llevar a mi hijo. Señor, pero mire, ¿cómo está la señora? Mejor haga su denuncia. Imaginamos, señor Edwin, que si usted tiene estas fotografías es porque el tema se va a judicializar o seguramente va a ser parte de un proceso. Se archivó, se archivó, porque todo lo que decía, no solamente acá, sino esa es a los dos días, convocó a conferencia de prensa y acusó a mi padre, a mi tío y a mí, de que la habíamos golpeado y la habíamos... Lo ha dicho ahí también. Nos queda claro que ambos tienen versiones y que se tiene que investigar. No pasó absolutamente nada. Y ha quedado archivado. Ningún tipo de agresión. Una última pregunta. Lo que yo le quería comentar es, ella no puede ver a su hijo desde hace dos años. ¿A usted le parece conveniente para un niño que no vea a su madre durante todo este tiempo? Mire, le voy a mostrar esta resolución, que es la ejecución de entrega de mi menor a la mamá. Pero de manera voluntaria, dice la resolución, porque mi hijo tiene medidas de protección. Medidas de protección para... Contra la mamá por estar, digamos, instigando, hostigando en el colegio y yendo con personas desconocidas con la idea de llevárselo por la fuerza. Edwin, discúlpame, una pregunta clara y concisa. Permítame, permítame. No, no, lo que pasa es que el tiempo volamos, volamos en tiempo. Pero dice... Todo lo que dijo ayer Carla es mentira. Es falso. Mire, esta es la disposición de que dan fecha y hora para que el especialista de asuntos externos venga con la señora Carla a mi domicilio. A mi domicilio para que se entreviste con mi menor. Y la señora... No fue. No fue. Ella que dice que está desesperada por ver a su hijo, ¿cómo se olvidó de una fecha en la que tenía la oportunidad de ver a mi hijo? Y mi hijo estaba esperándola porque yo le había dicho... Bueno, hemos escuchado... Y vas a ver a tu mamá y vas a tener la oportunidad de conversar con ella y a partir de ese día poder establecer una relación y reconstruirla. Le pedimos a nuestra audiencia además que entienda que cerremos esta entrevista tan abruptamente. El tiempo nos gana, pero hemos escuchado las dos versiones. Exacto, sí. Queremos escuchar siempre las dos versiones. Lo que sí nos queda claro es que hay un niño de por medio que ha visto los golpes, que ha visto los arranques, que ha sentido los gritos y que seguramente está con alguna afectación psicológica por lo que viene ocurriendo. Vamos a seguir con este caso porque usted ha contado algo muy diferente a lo que contaba ayer Carla. Entonces queremos llegar finalmente a la verdad de este asunto y vamos a seguir muy de cerca para saber qué va a pasar finalmente con el pequeño que tiene que ver a su madre y tiene que ser cerca de los dos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con nosotros. Gracias por su presencia. Vamos a cambiar totalmente el tono de la conversación. Nos vamos a hablar de lo que anunciamos al principio del programa. Las temperaturas están bajando, la gente busca abrigar.